Luego de comenzar con la presencialidad, de retomar la presencialidad, vemos a diario que a los estudiantes les cuesta permanecer en las aulas como permanecían antes de la pandemia. Por tanto, bueno, esto de la incorporación de las tecnologías de manera masiva, en particular el uso del celular, produce un cambio muy grande dentro de lo que es el ámbito educativo. Nuestros acuerdos escolares de convivencia, ya un poco desactualizados, pensando antes de la pandemia, no dejábamos el uso del celular en el aula. Hoy día sí se usa como un recurso pedagógico, pero, digamos, los estudiantes tienen que aprender a utilizarlo como un recurso. Y esto hace de que se malutilice, y se utilice, digamos, en exposición, en redes sociales, digamos, y eso provoca que después se empiecen a organizar estos hechos de violencia que uno ve, bueno, a menudo en nuestra ciudad. No digo que todo suceda dentro del aula, ¿no? Pero el uso excesivo y masivo de las redes sociales, el mal uso, nos lleva en muchos casos a estos hechos de violencia. ¿Por qué digo esto? Porque después de que suceden, nosotros podemos individualizar a algunos de nuestros estudiantes en estos hechos que no son todos. les preguntamos qué pasó, por qué, qué le motivó llegar a esta instancia. Y bueno, en el 90% de los casos es por la interacción, la mala interacción en las redes sociales durante la clase o durante la estadía en la escuela, que inclusive pueden ser los recreos, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio, ¿no?, en la escuela muy grande después de la pandemia y que nos va a llevar un tiempo. Pero por eso nosotros necesitamos convocar a la sociedad, convocar a la familia para que ayuden a esta concientización de proteger los derechos de los adolescentes, de los niños, de que no se vulneren sus derechos, de la exposición masiva en las redes sociales, que es perjudicial, y que lleva muchas veces a estos hechos de violencia que uno ve que adolescentes se pegan en las plazas. Bueno, ¿qué estamos haciendo como comunidad, como sociedad? ¿Qué rol piensan que tiene la familia en este tipo de situaciones y cuál es la respuesta que tienen por parte de ellos una vez que ustedes plantean la situación, exponen el problema? Bueno, en muchos casos la familia llega por su propia cuenta, inclusive llega antes de que nosotros nos enteremos por las redes sociales de lo que ha sucedido, lo cual nos moviliza muchísimo porque observamos preocupación por muchos de los familiares. Entonces, cuando ellos no vienen por sus propios medios, nosotros sí los convocamos, siempre hablamos con los estudiantes involucrados cuando los identificamos, porque no siempre son nuestros estudiantes los que participan en estos conflictos. Entonces, les hablamos, les aconsejamos y luego con las familias les preguntamos qué pasó en la casa luego, si se enteraron, cómo se enteraron, cómo lo viven, cómo le aconsejan, cómo podemos hacer para dar continuidad a este seguimiento que la escuela comienza a hacer. Porque después de cada hecho de violencia, la escuela no es que se olvida, continúa con un seguimiento a partir de las preceptoras, de las coordinadoras de curso, de los profesores, del mismo equipo directivo, para ver cómo el estudiante puede revertir esa situación. Nuestra directora, ella se ocupa de estas situaciones, informando a inspección y a las entidades que correspondan acerca de los mantenimientos que la escuela tenga que hacer. Sí es de conocimiento de que necesitamos personal de seguridad para controlar el ingreso y el egreso de los estudiantes durante los tres turnos. Cosa que, bueno, eso estaría un poco faltando, pero que se han enviado notas a inspección por parte de la directora para poder ver cómo se encamina esa situación. ¿Se han dado situaciones de robo, de inseguridad de algún tipo? ¿Por eso es que necesitan más seguridad o alguna persona vinculada a la vigilancia? Sí, en estos últimos tiempos se han dado situaciones de robo, de extracción de bicicletas dentro de la escuela. Nosotros tenemos cámaras en el patio, pero vemos bultos y no terminamos de identificar. En algunos de los casos se han aportado las filmaciones a las entidades que lo han requerido. No hacemos públicas las filmaciones, por supuesto. En el sector de calle Moreno tenemos una cámara, pero bueno, estaría faltando un poco en lo que es la parte de Moreno, la parte de vereda de senda y en la calle Constitución. En la calle Constitución, por la noche, es muy oscuro. Bueno, están las bicicletas y motos y bueno, y se han extraído, una moto se ha extraído la semana pasada de allí y bueno, la escuela no puede dar, digamos, no puede hacer nada en ese sentido, no tenemos injerencia porque estamos en la vía pública. Pero bueno, quizás un poco más de iluminación, alguna cámara de seguridad por fuera para dejar más tranquila también a los estudiantes que vienen a la escuela. El estudiante que le robaron su motocicleta hace unos días atrás, bueno, su familia expresaba que no iba a venir más a la escuela. Entonces, un buen estudiante que tiene un buen rendimiento, que nosotros los acompañamos en el turno noche, deja de venir por una situación que nos excede como escuela. Entonces, eso sería bueno que se revirtiera. De todas maneras, desde la escuela, nuestra directora ha realizado estos pedidos a sus superiores.